hola muy buenos días como están aquí le traigo un vídeo voy a pegar este emblema al 4x4 el cual es un 2015 Ford F-150 XLT Super Crew 145 pulgadas 2015 Ford F-150 XLT Super Crew 145 Inch bueno lo primero que hay que hacer es pues medir como ven aquí ya tengo las medidas más o menos aproximadamente son siete centímetros la regla es de la luz a la letra de la luz a la letra siete milímetros hacia abajo aproximadamente 12 12 milímetros así está del otro lado entonces pues vamos a proceder este auto fue cambiada esta parte es nueva se pintó hay que limpiar con alcohol el área para que pues pegue bien las letras primero bueno aquí ya tengo las medidas aquí ya tengo una marca donde va a ir verdad todo marcado para que no me pierda ahí está todo listo debe quedar igual que el otro lado verdad entonces vamos a proceder voy a limpiar con este paño con alcohol voy a cortar los tapes vamos a limpiar esto para remover todo el wax o todo lo sucio que haya porque a veces cuando se pula el carro queda la crema que se usa para pulir hay que removerla vamos a secarlo bien con un poco de alcohol con un paño yo puedo usar mi formula que hice con el agua jabón y alcohol para mojar para mantener húmedo o también hay otro líquido que estoy usando pero ese es para cuando los los tapes son transparentes pero este es para tape cuando es transparente y este es para tape así que no se va a ver la mancha de agua muy importante primero hay que ver que sean las letras iguales a las del otro lado como ven el lado derecho va el 4 para acá y el lado izquierdo va al lado contrario así verdad hay que mojar bien el área aquí también cuando uno quita el tape hay quitarlo con mucho cuidado también mojarlo bien para que le de tiempo ajustarlo como ven estamos bien mojado aquí también lo agarramos aquí también lo agarramos aquí también lo agarramos está listo ahora lo que voy a hacer es mojarle aquí mojar bien 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 voy a usar el block que me gusta mucho como trabaja porque escurre bien el agua lo agarramos entonces voy a levantar como ven voy a levantar primero el lado izquierdo y voy a empezar de medio hacia la izquierda o puedo empezar al lado derecho como sea le levantamos un poco para que el agua vaya saliendo como no se vea no podemos saber si el agua salio verdad por eso se recomienda empezar un lado primero ahí el otro mojar volverle a echar mas agua dejarlo caer ponerle agua levantarlo un poquito y voy a ir empujando el agua y voy a ir empujando el agua hacia el otro lado y vamos a escurrirle bien para que no mas quere burbuja como ven ya esta ya esta casi pegado una vez que lo cuadre pues ya es lo mas facil es lo mas facil pero lo mas dificil tambien es cuando lo pega uno por tierra para que no le quede burbujas en aletas lo ve lo ve yo lo puedo despegar ahora pero ya lo puedo despegar ahora pero tengo que asegurarme que este remojido el agua lo peor la la lo voy a ir vez Ya esta casi listo Bueno vamos a dejarlo para que esto termine Termine vamos a dejarlo secar un poco para que esto quede bien y después le traigo otro video cuando ya quede todo listo de acuerdo así es como se pega las letras del 4x4 en un 2000 2015 x 150 nos vemos en la segunda parte